Te escuchamos. Gracias Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, vamos a escuchar el informe policial brindado por el subcomisario Alexis Luzar acá en Prensa y Comunicación Dirección Zona Interior. ¿Qué es lo que estuvo pasando estas últimas 24 horas? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Saludos a ustedes, saludos a la ciudadanía en general, bueno, dentro de los hechos relevantes, entonces, estas últimas horas y teniendo en cuenta los objetivos que se lleva a cabo de forma rutinaria, como resultado 35 personas fueron aprendidas, 27 motocicletas fueron secuestradas conforme código de falta y otros hechos ilícitos. Pasando a lo que refiero, respecta en este caso a accidentes de tránsito, cuatro registrados en la jornada de ayer y hoy, una vez más, un accidente fatal registrado en la localidad de Quipilipi, nuevamente, a horas 17.30 el día de ayer, personal policial toma conocimiento que en inmediaciones de Ruta Provincial 4, intersección Ruta Nacional 16, en este caso le ha ocurrido dicho siniestro, arriban al lugar rápidamente y pueden observar allí como uno de los partícipes de una camioneta marca Chevrolet S10, la misma, guiado por un joven de 26 años de edad que resulta ileso, en tanto que el segundo partícipe, una motocicleta 110 centímetros cúbicos, en este caso marca Honda Way, la misma, guiado por un hombre de 32 años de edad que se encontraba, o sea, ya vacilado en la cinta asfáltica, aparentemente sin signos vitales, motivo por el cual se da intervención allí al hospital local, arriba, ambulancia, en este caso dicho lugar, con médico en turno quien examina el cuerpo de esta persona diagnosticando el deceso de las mismas debido a los politraumatismos de gravedad en este caso recibidos, producto de este accidente. Se pone en comunicación obviamente en conocimiento, en este caso la magistratura interviniente, quien ordena el respectivo test de alcoholemia al conductor del vehículo de mayor Porsche, arrojando resultados 0,0 en este caso, por litros de alcohol en sangre, motivo por el cual posteriormente llevan a cabo las tareas periciales a cargo de gabinete científico y posteriormente se hace entrega del cuerpo a los familiares, en este caso para los fines póstumos. Continuando con este informe, lo que son hechos ilícitos y procedimientos policiales en este caso, el día de ayer en hora de la tarde, personal de la división incluya preventiva, toma conocimiento sobre un hecho ilícito, la sustracción, en un teléfono celular a una joven de 29 años de edad en inmediaciones del nosocomio local, rápidamente arriban al lugar los funcionarios policiales y obtienen, en este caso, características que puede aportar esta damnificada hacia los funcionarios policiales, rápidamente se constituyen a inmediaciones, tareas, en este caso, de rastrillaje por la zona, pueden observar a este masculino con las características similares a la aportada por la denuncia, obviamente, procediendo a la aprehensión del mismo y el formal secuestro en su poder, a la altura de su prenda en la cintura, en el sector de la cintura, este celular marca iPhone 11, el mismo, y también, en este caso, se pone agresivo contra los funcionarios policiales, este sujeto, obviamente, igual reducido y siendo puesto a disposición de la justicia. Conforme lo ordenado por la magistratura, se restituye a este equipo celular a su propiedad, invita a radicar también el escrito a la misma. También, el día de ayer en horas de la tarde noche, el personal policial procede a la aprehensión de un masculino en inmediaciones, en este caso, de el barrio San Carlos, con una denuncia radicada, en este caso, por su pareja, obviamente, puesto a disposición de la justicia del sujeto, y de similares características en inmediaciones de el barrio Mitre. También, la aprehensión de un masculino mayor de edad a manos de personal de la división con quien poseía, en este caso, pedido de aprehensión por denuncia de fecha anterior, una causa de supuestas lesiones en contexto de violencia de género. También, dos menores, en este caso, fueron aprehendidos en inmediaciones del barrio Mitre, catorce y quince años respectivamente, y en poder del mismo formal secuestro de dos tramos de tres metros de tubo de PVC, en este caso, de sesenta y tres milímetros cada uno, a fin de establecer la procedencia, también, de estos elementos, obviamente, puesto a disposición de la justicia, también, estos menores. También, en inmediaciones, en este caso, de el barrio Solidario, se procedió a la aprehensión de dos masculinos, en el que se circulaba en la motocicleta, ciento diez centímetros cúbicos, los mismos con intenciones ilícitas, conforme a lo manifestado por vecinos de la zona, puesto también a los sujetos a disposición de la justicia. Y después, dos hechos ilícitos se tomaron conocimiento, uno, el día de ayer, en horas de la tarde, ocurrió en inmediaciones del barrio Mariano Moreno, por una mujer mayor edad que denunció la sustracción de una bicicleta color amarilla con cambio rodado veintiséis para dama, la misma, desde el patio posterior de su vivienda, seguido intervención a personal de la división de investigación, en colaboración con comisaría jurisdiccional a tareas investigativas, en tanto que el segundo en un comedor situado en el barrio Nalayi, su encargada en este caso realiza el escrito manifestando en horas de la madrugada, desde el interior le habían sustraído un tanque de PVC de agua de trescientos cincuenta litros, aproximadamente el mismo, y también se dio intervención a personal de la división de investigación en este caso, que se aboca en tareas específicas, procurando dar con los autores, los autores y el formal secuestro de estos elementos denunciados como sustraídos. Lo que respecta a rutas nacionales y provinciales, el tránsito se haya liberado y se diagraman los operativos obviamente para estos días en los estantes de la semana. Eso sería todo, ¿no? Gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, Gustavo, hasta allí parte del informe policial brindado por el subcomisario.